La derecha Yo soy chica maqui La cifra alcanza aproximadamente a 350.000 personas Lo más impactante de esta cifra es que el 75% se compone de formación infantil y su desarrollo de computador se ve afectado para toda su vida Muchos niños no resisten a estar con horas paradas porque había que ser muy indeterminadas ¿No es cierto? Porque yo, mi familia de los tres, cuatro, mis hermanos y la madre de los que fuera llegó una vacuna de cómo se gana para visitar y tiene que ser una vacuna con el mayo, con la cabeza que se vuelve en el medio del curso Entonces ahora, como punto de vista, el director que invitamos a la comida ya los chicos ya están preparados que tienen que trabajar Aquí beneficiamos a los niños y a los ancianos Niños aproximadamente tenemos 47 Ancianitos tenemos 25 Miren un poquito más a nuestros ojos a nuestros niños, a nuestros ancianos porque si bien es cierto que hay personas generosas que nos dedicamos a trabajar para ellos y no tenemos que tener que trabajar con los recursos necesarios y no tenemos que tener que trabajar con los recursos necesarios Por fin, a causa de un espíritu también. Que todo es todo el lugar. Que todo es todo el día en cada semana. Con todo el día en cada semana. Estoy muy bien conmigo, porque todo el día en cada día. A ver, te ves, voy a lavar a mi y a vos pármelo. Sí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.